Bueno, el tenis básicamente se juega de singles y de dobles, las callejones se usan para los dobles y la primera línea sería del singles, sería para precisamente el singles, básicamente el conteo sería, se juega dos de tres sets, para ganar un set tienes que ganar seis juegos, se empatan 6-6, se juega una muerte súbita a siete puntos y aquí por ejemplo básicamente los golpes más comunes de derecha, revés, tienes tiros de acercamiento, volea de derecha tanto como revés, remate y obviamente iniciamos con el saque, el que saca el contrario es restante, es el que recibe la bola y ahí inicia el punto, básicamente aquí se juega con la red del centro a 91.4 de altura y los laterales de los callejones son para los dobles y ya las líneas centrales son para los ingles. Sí, siempre se inicia el saque iniciándonos el primer punto hacia el lado derecho, siempre cruzado, sí, hay una línea central de la cancha que es la que divide la mitad de la cancha y siempre, y unos cuadritos donde tiene que entrar la bola en el saque, después del saque de dentro de los cuadritos ya vale toda la cancha, ya sea de singles o en el dobles completamente con los callejones. Cada set hay que ganar seis juegos y por ejemplo para ganar un juego tienes que ganar cuatro puntos, pero si llegas a 40 iguales se juegan unas ventajas, sí, la ventaja consiste en que tienes que ganar dos puntos seguidos, por ejemplo si llegas a 40 iguales ganas el siguiente punto es ventaja del que gane el punto, pero luego si te gana el siguiente punto sería otra vez ventajas iguales, ahí puede avanzar siempre debe haber dos puntos de diferencia llegando al 40 iguales. Depende de la edad, es la raqueta que debes usar, si son niños chiquitos hay numeraciones desde 19 hasta 27 que es la más común, pero ya cuando usas una raqueta de un tamaño normal que es la 27 pulgadas desde largo, ya ahí se define en base a tu nivel de juego los pesos, o sea, las más pesadas las usan normalmente los profesionales y menos peso las usan gente más principiante. En la actualidad se está usando mucho para definir puntos el golpe de derecha, de hecho hay un golpe que se llama invertido, cuando la bola va al revés y como tu golpe de derecha es muy fuerte, te cambias de derecha y defines muchos golpes por derecha, obviamente el principal es el saque, si eres un buen sacador, básicamente no te ganan tu saque y siempre estás ganando tu juego del saque, siempre sacas un juego tú y luego un juego del contrario.